Andele pues, ¿a dónde nos vamos? Claro que sí, vamos a enviarles Caparrita, vengo a verte, andele pues Chaparrita, vengo a verte, a ver si sabes amarme Con ese llorar que tienes, acabas de atormentarme Arriba Chodet, compadre, animo, ya copa Vigal Te dirás a tu papá, te va a estar regañando Porque es donde ir contigo, que ibas a quedar llorando Arriba el fuerte, compadre Arriba el campo, esperanza ¡A la van a caminar! Chaparrita, yo quisiera, taparte con mi sombrero Para darte de vecinos, eres el artistero Ahora nos acabaría, compadre Esa verde no pareda, una zona me provoca Esa cuna me la como, aunque me estreme la boca Chaparrita, vengo a verte, a ver si sabes amarme Con ese lunar que tienes, acabas de atormentarme MÚSICA Nass Family Nassieß Nass Band